No sé cuántos años atrás estuve aquí para un encuentro similar a este y doy gloria al Señor porque en aquella ocasión estábamos en una carpa, si no es aquella que veo era otra, pero era una carpa y no era un grupo tan numeroso así que bendito sea el Señor por todo lo que Él está haciendo con Jucum aquí en la Argentina pero también a través de ustedes en todo el mundo y es una maravilla, ojalá pudiéramos disponer de más tiempo para compartir la información, la visión de lo que el Espíritu Santo está haciendo alrededor de nuestro mundo y como ustedes tienen ya un compromiso con esta acción poderosa de Dios en todo el mundo y tienen también un corazón misionero he querido para nuestra reflexión y nuestra conversación en esta oportunidad hablar sobre una nueva visión para la misión una nueva visión para la misión y espero no explotarles la cabeza pero sí motivarles lo que tienen en la cabeza para pensar conmigo en la necesidad y en la oportunidad de una nueva visión para la misión y vamos a comenzar como corresponde leyendo un versículo un breve pasaje en la palabra de Dios en el libro de Levítico capítulo 26 voy a dar lectura a los versículos 9 y 10 Levítico 26 los versículos 9 y 10 gracias dice la palabra de Dios en la nueva versión internacional yo les mostraré mi favor yo los haré fecundos los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior cuando vendrán tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva los desafíos y las promesas de Dios tienen siempre un carácter tan radical que nos sorprenden y llenan de asombro las promesas o la promesa que acompaña a la primera parte del texto que hemos leído entra cabalmente dentro de esta observación el anuncio de la bendición divina en términos del beneficio de su presencia poderosa un crecimiento notable una multiplicación sobrenatural y la renovación de su favor se agrega la nota a todo esto la nota de una increíble abundancia y una multiplicación realmente sorprendente una multiplicación sobrenatural como dice el texto todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva dice el Señor en su promesa Él está gestando para su iglesia en todo el mundo algo nuevo y esto nuevo vendrá en tal abundancia y tendrá un carácter tan especial que demandará de nosotros la mayor capacidad y disposición de obediencia y servicio después de varios años de peregrinaje por la senda de la renovación espiritual sentimos que ha llegado el tiempo de Dios para nosotros en que comencemos a transitar el camino de un avivamiento generalizado y del completamiento definitivo de la misión que nos ha sido asignada todo lo que hemos vivido y aprendido en la etapa de la renovación espiritual de nuestras iglesias fue en preparación de lo que viene en un sentido desde hace mucho tiempo atrás el Señor nos ha permitido crecer poco a poco en nuestra comprensión de lo que Él quiere que seamos como comunidad que confiesa su nombre pero esto corresponde al pasado esto es lo añejo y si bien Él nos dice que todavía estaremos comiendo de la cosecha del año anterior ha llegado el momento que pongamos a un lado lo añejo lo viejo de la renovación y comencemos a guardar lo nuevo del avivamiento si es que como iglesias queremos estar a la altura de los tiempos que vienen antes del fin para ello es necesario que entendamos el carácter de esta nueva visión de la iglesia relevante de una iglesia relevante para los tiempos para los tiempos presentes que el Señor nos está dando y en este sentido deseo invitarles a que consideremos cuatro aspectos cuatro aspectos de la nueva visión de Dios para la iglesia hoy y a estos aspectos los vamos a denominar de la siguiente manera o como el eje hermenéutico el eje ministerial el eje misiológico y el eje eclesiológico acompáñenme a pensar en más detalle en cada uno de estos ejes fundamentales que tenemos que considerar en la hora presente pero con los ojos puestos en el futuro en primer lugar consideremos el eje hermenéutico el eje hermenéutico lo hermenéutico tiene que ver en este caso con la manera en que nosotros nos entendemos o interpretamos como iglesias hoy con varios años de vida y testimonio hoy tenemos que interpretar nuestra vida y misión como iglesias de una manera nueva no hay alternativa nos tenemos que entender e interpretar como iglesias de una manera nueva la pregunta es ¿por qué? primero porque hoy vivimos un tiempo nuevo a medida que nos acercamos al tiempo del fin el señor está obrando la restauración de su iglesia conforme al modelo de la iglesia temprana según está representada en el nuevo testamento en el libro de los hechos capítulo 3 verso 21 leemos estas palabras muy significativas son proféticas es necesario que él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas a lo largo de los 20 siglos de testimonio cristiano han habido muchos intentos de volver al modelo neotestamentario de la iglesia hemos tenido reformas renovaciones reestructuraciones reavivamientos lo que ustedes quieran en 20 siglos de historia sin embargo muchos de estos intentos no lograron superar el paradigma de cristiandad establecido desde comienzos del siglo cuarto en adelante con la conversión del emperador romano constantino este paradigma el paradigma de cristiandad tiene que ver con el acomodamiento de la iglesia al mundo imperante mediante un paulatino proceso de institucionalización e imitando las pautas de la cultura prevaleciente así se produjo lo que podríamos llamar la constantinización de la iglesia recordando que empezó con la conversión de conversión entre comillas de Constantino a comienzos del siglo cuarto de este modo la iglesia se constituyó desde entonces como una jerarquía regida por el poder político con una concentración de los carismas de los dones del Espíritu Santo en las manos del clero y comprometida con los poderes de este mundo más que con el poder de Dios pero estos son son los tiempos del fin estos que estamos viviendo son los últimos tiempos y antes de su regreso el Señor quiere restaurar todas las cosas que a lo largo de los siglos hemos perdido por nuestra desobediencia y pecado son tiempos nuevos pero además porque necesitamos un nuevo eje hermenéutico una nueva comprensión porque hoy vivimos un cambio nuevo hoy se está produciendo un significativo cambio de paradigmas en todo el cristianismo y a nivel mundial el paradigma de cristiandad está dejando lugar o dando lugar al surgimiento de un nuevo paradigma apostólico en este nuevo paradigma apostólico la iglesia entiende que el compromiso misionero reconoce la prioridad del contexto por sobre la estructura especialmente la estructura institucional la iglesia ya no está vuelta sobre sí misma sino de cara al mundo y a sus necesidades la iglesia no está tan preocupada con su doctrina como con su acción redentora con su prestigio y nombre como con hacer real la presencia del reino de Dios en medio de las circunstancias humanas en el nombre de Jesús no está preocupada con su poder político como con su deber espiritual con su agenda de actividades como en obedecer la voluntad de Dios y comprometerse con él en su misión esto significa que se están produciendo cambios muy significativos en todos los niveles de la vida y la misión de la iglesia se está produciendo un renunciamiento a los viejos esquemas de poder eclesiástico para dar lugar al poder del Espíritu Santo está aumentando el ejercicio de los carismas por parte de todo el pueblo en lugar de tener la práctica de los dones limitada al clero o a los especialistas de la religión se está desarrollando el establecimiento de relaciones horizontales más que verticales en la estructura y vida de la iglesia se está concibiendo cada vez más a la iglesia como un organismo el cuerpo de Cristo más que como una organización una institución eclesiástica se está tendiendo a desarrollar la misión de la iglesia más hacia afuera del templo incluso los templos están desapareciendo que hacia adentro tercera razón necesitamos una nueva comprensión porque hoy vivimos un desafío nuevo el nuevo cambio de paradigmas es el eje alrededor del cual debe entenderse no sólo la realidad presente de la iglesia sino también y especialmente su proyección hacia el futuro el desafío más grande para nosotros hoy es que la iglesia que viene tendrá que ser una iglesia apostólica como fue la iglesia del nuevo testamento será apostólica en el sentido de que como ha sido siempre estará fundada en el testimonio divinamente inspirado de los apóstoles según está registrado en el nuevo testamento pero será también apostólica en el sentido de que servirá en una nueva dimensión apostólica de su ministerio de su misión y de su ministerio en el mundo apóstol significa enviado con una misión este es el nuevo desafío en nuestra comprensión como iglesia al que nos llama el señor en este tiempo pero en cuarto lugar necesitamos esta nueva comprensión este cambio de eje en el eje hermenéutico porque hoy vivimos una orientación nueva por ser apostólica la iglesia jamás puede estar vuelta hacia sí mismo y hacia sus propios intereses sino que tiene que estar orientada hacia el mundo al que dirige su mensaje de salvación sanidad liberación y plenitud del espíritu apóstol como dije significa enviado con una misión la iglesia es enviada al mundo para servir a cristo en el mundo no dentro de las cuatro paredes de un templo de este modo la iglesia debe concebirse a sí misma no sólo como la asamblea de los llamados fuera del mundo para seguir a cristo este es la la el concepto que está en la raíz del vocablo griego eclesía los llamados afuera de llamados fuera del mundo para seguir a cristo sino también como la asamblea de los redimidos por cristo que son enviados al mundo con una misión redentora la iglesia no se mira a sí misma como pueblo sacado del mundo sino que mira al mundo en el que tiene que cumplir su misión es en el mundo donde la iglesia tiene que cumplir su misión de ser sal y luz como enseñó Jesús en Mateo 5 versículos 13 al 18 es en el mundo donde la iglesia debe penetrar como levadura con el poder del evangelio en Mateo 13 33 Jesús dice el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa un nuevo eje hermenéutico la segunda cosa que quiero compartir con ustedes es que consideremos el eje ministerial hemos visto el eje hermenéutico con algunas ideas para pensar consideremos ahora el eje ministerial dos o tres cosas para apuntar acá primero necesitamos una nueva una nueva comprensión del ministerio de la iglesia la puesta en acción de la nueva visión para la iglesia involucra involucra una nueva comprensión de su ministerio es decir de los recursos humanos a través de los cuales la iglesia cumplirá con su misión en el mundo y especialmente en la ciudad nuestro mundo se está transformando cada vez más en un mundo urbano y hay que pensar en la ciudad como campo de misión para la nueva visión de la iglesia el eje ministerial consiste en el ministerio cuádruple o quíntuple acá los intérpretes varían un poco para mí es el ministerio quíntuple llevado a cabo por apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros ahora esto no es un invento del apóstol pirulo o del profeta sutano esto está en la biblia efesios 5 18 o no no lo estoy inventando yo con los dones que el señor mismo dio a la iglesia para que cumpla con su ministerio una nueva comprensión del ministerio de la iglesia y no hay nada que inventar ya está inventado en la palabra de dios segundo necesitamos una nueva comprensión de los dones para la iglesia estos ministerios son los que el señor ha constituido como dones para el perfeccionamiento o la capacitación de cada creyente para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de cristo que es la iglesia estoy repitiendo efesios 4 12 a fin de capacitar al pueblo de dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de cristo ahora noten que lo que cristo da a su iglesia para que ésta cumpla con su misión no son cosas no es un templo no es un presupuesto no es títulos teológicos son personas a quienes él levanta como líderes de la comunidad con propósitos y tareas específicos tercero necesitamos una nueva comprensión del ministerio de cada creyente de cada miembro de la iglesia una iglesia abierta hacia el mundo con un evangelio de salvación sanidad liberación y plenitud deberá involucrar a todos los creyentes a todos sus miembros en el ministerio cada sacerdote de dios cada creyente deberá ser equipado por aquellos siervos a quienes el señor ha levantado para prepararlos y enviarlos como testigos al mundo no te sé que el liderazgo de la iglesia no te sé que el liderazgo de la iglesia no es constituido para cumplir con un programa de actividades interno como la sarta de cosas inútiles que aparecen en la puerta de muchos templos actividades semanales que no sirven para nada para nada en términos del reino de dios sirven para gastar plata cansar a la gente y entretenerla pero para el reino no tiene ningún valor la tarea de los líderes es preparar a los santos para su ministerio externo en el mundo nota al margen porque le veo la cara a algunos de ustedes estoy hablando de apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros llenos del espíritu santo no el truchaje que tenemos hoy en todo el mundo de apóstoles falsos profetas falsos evangelistas falsos pastores falsos y maestros falsos en lugar de capacitar a los santos para la obra del ministerio lo que hacen es meterle la mano en el bolsillo y sacar lo más que pueden tercero consideremos el eje misiológico el eje misiológico también dos o tres cosas aquí para apuntar primero notemos el carácter de la misión la comprensión esencial de la misión de la iglesia será de carácter integral no hay otra manera de entender la misión de la iglesia si la vamos a cumplir conforme al nuevo testamento esto significa que en el cumplimiento de la misión apuntaremos a la totalidad de la persona humana en todas sus necesidades todas sus necesidades espirituales físicas emocionales relacionales materiales sociales etcétera 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 esto significa también que en el cumplimiento de la misión proclamaremos todo el evangelio del reino a toda persona y en todo lugar no es lo mismo una pizza entera que media pizza o una porción y hoy lo que se ve en materia de evangelio no alcanza ni para la aceituna el modelo esencial de la misión de la iglesia será el ministerio de Jesús Juan 20 21 Jesús dice como el padre me envió así también yo los envío es así de simple en este sentido nuestra misión deberá ser entendida como una misión de encarnación como lo envió el padre a Jesús Juan 17 18 dice como tú me enviaste al mundo yo los envío también al mundo como lo envió el padre encarnación pero también entenderemos nuestra misión como una misión de servicio como dijo Jesús en Marcos 10 45 porque ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos servicio el recurso esencial para el cumplimiento de la misión de la iglesia será el poder del Espíritu Santo ninguna otra cosa Hechos 1 8 es claro cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos la iglesia se encarnará en el mundo para servir al mundo en el nombre de Jesús y lo hará llena del Espíritu Santo la iglesia pondrá de manifiesto en su acción todo el poder y la autoridad sobrenatural con que cuenta en Cristo Jesús en Lucas 9 los primeros dos versículos leemos habiendo reunido a los doce Jesús les dio poder les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos la misión cristiana es muy sencilla son tres cosas proclamar el evangelio sanar a los enfermos echar fuera demonios no le agreguen ni le quiten es eso Marcos 16 versículos 15 al 18 les dijo vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre expulsarán demonios hablarán en nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les dará daño alguno pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud la iglesia testificará al mundo del amor redentor de Dios a través de señales prodigios maravillas y milagros sorprendentes según la promesa del señor Juan 14 12 dice Jesús ciertamente les aseguro noten la doble seguridad ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también las él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al padre que cheque en blanco con Alejandro hablábamos recién tomando un cafecito del testimonio cristiano en China y cómo se multiplican los creyentes en China con estos señales prodigios maravillas no gastan mucha saliva dejan que el poder de Dios haga la la obra y en segundo lugar notemos el lugar de la misión el lugar en el que se llevaba se llevaba a cabo la misión en la iglesia temprana no era un templo o un edificio eclesiástico sino la calle el mercado y especialmente la casa de los creyentes de las personas a quienes se testificaba también de Cristo la síntesis que hace Lucas en Hechos 5.42 es fantástica en este sentido y día tras día en el templo donde adoraban a Dios y oraban y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías la comunidad cristiana temprana era una iglesia de puertas afuera y no de puertas adentro era una iglesia sin techo ni paredes es necesaria la restauración de este modelo de iglesia si es que queremos ganar a nuestras ciudades y naciones para Cristo y para ello privilegiaremos toda acción fuera del templo por sobre cualquier actividad dentro del mismo debemos llegar a ser una iglesia en la calle más que una iglesia en el templo las diversas estrategias de la iglesia en pequeños grupos en reuniones hogareñas las estructuras celulares y estrategias celulares pueden ayudarnos en este proceso hay que abandonar de manera definitiva toda forma de institucionalismo terminemos terminemos con eso porque desde la época de Constantino lo venimos probando y hemos fracasado rotundamente cambiemos aunque sea por eso y por último consideremos el eje eclesiológico consideremos el eje eclesiológico otro tema para pensar como congregaciones particulares no me gusta la palabra local que es muy común eso es una eclesiología no tal margen pastores eso es eclesiología vieja no es eclesiología del Nuevo Testamento Nuevo Testamento presenta tres iglesias la iglesia universal católica integrada por todos los que confiesan a Jesucristo como Señor y que está en todas partes y en todos los tiempos y en en todos los lugares la iglesia particular que es la congregación donde conocimos al Señor y donde fuimos bautizados y donde servimos al Señor pero hay una tercera iglesia en el Nuevo Testamento que se nos ha escapado en las eclesiologías evangélicas tradicionales y es la iglesia de la ciudad cuando Pablo escribe a los corintios le escribe a los santos que están en Corinto lean todos los encabezamientos de las cartas de Pablo salvo la carta a los gálatas todas están estas cartas dirigidas no a congregaciones caseras congregaciones particulares están dirigidas a la iglesia de la ciudad Corinto Filipos Colosas Éfeso etcétera etcétera que estaban integradas por una cantidad de congregaciones particulares en cada ciudad Jesucristo tiene una sola iglesia el denominación voy a decir algo que a lo mejor a alguno le incomoda si le incomoda lo lamento cuando el médico te da a tomar cierta medicina también incomoda pero es para tu salud si después querés argumentar conmigo argumentá pero ten en cuenta que yo soy historiador ponga la cabecita para que te la corte el denominacionalismo al que somos todavía tan afectos es un invento humano y no solo un invento humano es un invento de la carne y no solo de la carne de la carne no redimida esta idea de que soy bautista metodista presbiteriano hermano libre aliancista etcétera etcétera no es bíblica díganme dónde está en el Nuevo Testamento es un invento y como muchas cosas que no han sido buenas se inventó en los Estados Unidos entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX es decir entre las guerras de independencia y la guerra de secesión aparece esta ideología propia de la modernidad que ahora está en decadencia propia de la modernidad de ponerle nombres diferentes a la misma cosa o cosas con apenas algún matiz diferente así que es un invento humano después por las misiones modernas esto se desparramó a todos lados y llegó a todo el mundo pero es un invento humano entonces vos tenés en la ciudad de Buenos Aires como 600 iglesias evangélicas que pertenecen a denominaciones diferentes y cuesta muchísimo hacerle entender a los pastores especialmente que en Buenos Aires hay una sola iglesia de Jesucristo y no esa chorrera de llamadas iglesias locales la iglesia local en el Nuevo Testamento es la iglesia de la localidad de la ciudad Corinto Éfeso Gálatas les dije que era una excepción porque Pablo cambia el singular que utiliza en las otras cartas y utiliza el plural ¿por qué usa el plural iglesias? porque Galacia no era una ciudad era toda una región donde había varias ciudades bueno dejemos esto para para el mate o para la sobremesa pero me parece que es muy importante porque hoy está ocurriendo una verdadera revolución eclesiológica este concepto de la iglesia de la ciudad va ganando terreno de hecho en Buenos Aires esto está ocurriendo y algunos movimientos que ocurren en nuestro país están trabajando con esta idea muy seriamente Argentina oramos por vos es expresión de lo que estoy diciendo el trabajo del Consejo de Pastores de la ciudad de Buenos Aires es expresión de lo que estoy diciendo y esto cambia rotundamente la manera de entender la iglesia y su misión especialmente en la ciudad entonces consideremos el eje eclesiológico y en primer lugar hablemos de la iglesia particular y ahora voy a ir un poco más en detalle a lo que acabo de decir la iglesia particular es una comunidad de personas particular y ubicada localizada en un determinado lugar que se desarrolla en un tiempo determinado y está identificada con un espacio definido es una unidad mínima o célula fundamental de la iglesia de Jesucristo en la ciudad es un cuerpo de creyentes bautizados voluntariamente unidos para rendir a Dios adoración y servicio y que busca incorporar a otros para transformarlos en seguidores de Cristo esta manera de entender a la iglesia particular o localizada demanda de cada creyente un gran esfuerzo creativo bajo la guía del Espíritu Santo y el ejercicio de un alto nivel de responsabilidad a fin de que la misión se pueda llevar a cabo ahora para ello debemos procurar en todo lo posible deshacernos de los rasgos institucionales denominacionales y formales propios del paradigma de cristiandad debemos luchar por mantener viva la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estar sujetos a ningún yugo humano como señala el apóstol en Gálatas 5.1 debemos renunciar a toda distorsión histórica y apegarnos a lo que enseña el Nuevo Testamento usándolo de veras como única autoridad para nuestra fe y práctica y no meramente como una excusa o justificación de nuestras elaboraciones carnales y también debemos hacer todo lo posible para que siempre como comunidad de fe nos sujetemos solamente al gobierno de Cristo y le obedezcamos en todo aquello que a través de su palabra y de su espíritu él nos indique la iglesia o una iglesia particular primer concepto segundo concepto el que de alguna manera le sinteticé hace un ratito la iglesia de la ciudad cada comunidad de fe particular es decir la congregación donde vas a ir hoy que jueves el domingo o mañana o cuando sea debe entenderse a sí misma como una congregación más de la única iglesia de Jesucristo en la ciudad en la que se encuentra localizada en el nuevo testamento vemos que las congregaciones particulares que eran iglesias caseras no había templos en aquel entonces formaban parte de la única iglesia de Jesucristo en cada ciudad como sugería antes la mayor parte de las cartas de Pablo están dirigidas no a los grupos en las casas sino a la iglesia de la ciudad Pablo utiliza el singular en griego a la iglesia de Dios que está en Corinto 1 Corintios 1.2 en Romanos 1.7 a todos ustedes los amados de Dios que están en Roma la iglesia de Roma y luego saluda hacia el final de la carta capítulo 16 saluda a los que se reunían en las casas Priscila y Aquila saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos Romanos 16 versículos 5 11 5 10 11 14 15 etc en Colosenses 4 15 saluden a los hermanos que están en la odisea la iglesia de la odisea como también a ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa ven las dos iglesias como juegan la particular es la que se reúne en la casa la de la ciudad es la iglesia local en este sentido debemos afirmar nuestra identidad como comunidades de fe cristiana cuya localidad es la ciudad en la que el señor nos ha colocado como testigos del evangelio y que forman parte de una única iglesia en una ciudad debemos renunciar a todo parroquialismo o actitud sectaria que pretenda establecer divisiones en el cuerpo de cristo y en la comunión fundamental en cristo que nos une a otros que nos une a otros que también le confiesan como señor en la ciudad donde estamos y por último la iglesia en el mundo la iglesia universal o católica es la iglesia que se encuentra en todas partes y en todos los tiempos esta iglesia supera las barreras de la temporalidad y localidad es el cuerpo de cristo formado por todos aquellos que habiendo puesto su fe en él le han aceptado como salvador y señor de sus vidas hay un pasaje muy interesante para considerar en relación con esto y es primera corintios capítulo 1 el versículo 2 allí encontramos un interesante texto en el que pablo ilustra ambos conceptos de la iglesia como iglesia de la ciudad y la iglesia universal o la iglesia en el mundo dice el apóstol a la iglesia de dios que está en corinto la iglesia local a los santificados en cristo jesús y llamados a ser su santo pueblo escuchen esto junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro señor jesucristo señor de ellos y de nosotros la iglesia universal la iglesia en el mundo debemos sentirnos ligados espiritualmente con la iglesia católica no la católica apostólica y romana la católica punto universal católicos en griego significa eso universal compuesta por todos aquellos que en todos los tiempos y lugares han confesado y confiesan a cristo como único señor debemos identificarnos misiológicamente con otros cristianos que comparten una visión similar de la misión y con quienes sumamos fuerzas para hacerla posible y en este sentido nuestro primer compromiso debe ser con el reino de dios antes que con cualquier institución de factura humana cualquiera que sea vamos a concluir que grande y maravillosa promesa que dios nos ha dado todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva o como leemos en Reina Valera pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo esta es la nueva visión que debemos atesorar en nuestras retinas espirituales dios está obrando algo extraordinario en estos días y quiere que nosotros nos asociemos a él en su proyecto redentor hay algo nuevo que está viniendo y el desafío que tenemos por delante es el de hacer lugar en nuestras vidas y en nuestras iglesias a lo nuevo que dios quiere darnos no tengamos temor él no nos va a prometer y dar nada que no sea lo mejor para nosotros recibamos con fe y con alegría lo nuevo de dios y comprometámonos con él para completar la misión que él nos ha dado en el mundo gloria sea a dios aleluya aleluya alabado sea señor glorifica tu nombre en medio nuestro manifiestate en la grandeza de tu poder y tu magnificencia danos sabiduría para entender lo crucial de esta hora en la que estamos viviendo ayúdanos a entender también que no nos queda mucho tiempo tiempo de reloj porque el tiempo caer tuyo se acerca rápido y el fin se aproxima y la oportunidad de dar a conocer las buenas nuevas del evangelio se multiplican pero tenemos que aprovecharlas pronto en tanto el día dure oh señor ayúdanos por tu espíritu santo aconsejanos por tu palabra a poner nuestras voluntades en línea con la tuya y a comprometer nuestras vidas lo mejor de nuestra vida toda nuestra vida para servirte en estos últimos tiempos y para terminar de una buena vez la misión que nos has encomendado no solo de ir hasta los últimos rincones de la tierra sino hacer en el nombre de jesús y por el poder de tu espíritu santo que toda lengua confiese que jesucristo es el señor para la gloria de dios el padre alabado sea señor bendito sea tu nombre glorificado seas aleluya bendito tu nombre oh dios amén y amén amén y amén